¡Suscríbete al canal! ¡Crazy Dodis! ¡En esas palmas! ¡Público, vamos! ¡En ese volumen! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La calma que procede de la tormenta! ¡Venga, va, va! ¡Hasta ahí luego por este mar! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Vale! ¡La Trevor Racing Dance! ¡Oh! ¡ sjúper! ¡Yeah! ¡Voopy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Puedo hacer un aplauso para nosotros. Bueno, siguiente pique.